Sí, bueno, gracias al apoyo de la población que me han pedido para que me candidatice para la concejalía rural de nuestro cantón. Lo he aceptado y prácticamente estoy en mis últimos días de la administración parroquial. De mi parte agradecer a todas las comunidades por la acogida de estos días que prácticamente han sido bastante emotivos. Todos me han invitado para prácticamente, para despedirme y de la mejor manera creo que eso lo voy a llevar siempre en mi corazón porque la gente, la respuesta de la gente ante este, digamos, esta postulación a la concejalía ha sido bastante grande y la aceptación a nivel de todas las comunidades ha sido bastante grande. Y esperamos con el apoyo de nuestra población poder servir de la mejor manera desde la municipalidad. ¿Por qué movimiento partido político va usted? Voy con el movimiento Participa 62, con la lista de la prefectura, digamos del prefecto, estamos trabajando, estamos con la señora Marta Jiménez de candidata a la alcaldía en nuestro cantón y con un equipo, digamos, desde las bases de acá a nivel para la junta parroquial, estamos ya organizados de diferentes compañeros de diferentes comunidades. Se ha venido trabajando todo este tiempo, estos años, porque a veces no es improvisar, sino planificar y es lo que hemos venido haciendo a nivel parroquial y por eso que creo que estamos con buenas bases a nivel parroquial y cantonal. ¿Qué pasó con Pachacuti? Bueno, a nivel de Pachacuti, nosotros, todo el grupo que éramos de Pachacuti, prácticamente no es que nos hemos ido de Pachacuti, el problema es a nivel provincial, cantonal y creo que en parte nacional, que prácticamente la pugna de poderes que han tenido a nivel provincial no se ha podido avanzar, como ustedes me conocen, en mi persona prácticamente hemos estado para el servicio de la colectividad y como siempre hemos dicho, de una manera organizada y planificada. Entonces, el movimiento Pachacuti a nivel provincial estaba bastante dividido, entonces no hemos podido trabajar y coordinar algunos temas y entonces por eso hemos decidido, no solo uno ni dos del movimiento, sino todo el equipo, todos los que hemos estado conformados a Pachacuti, hemos decidido, digamos, ante el pedido de Participa y prácticamente por el apoyo que nos han brindado acá en la parroquia y han compaginado con algunos ideales nuestros, estar allá ahorita en el movimiento Participa. ¿Cuándo concretarán la inscripción de candidaturas de ustedes? Estamos posiblemente para la próxima semana, digamos el lunes, digamos de esta semana, el próximo lunes, estamos ya prácticamente a los últimos días de, ya de posiblemente el 17, 18.